por qué si me pare yo para decirle venganse para acá sacarlos ya adentro venían desde arriba se vinieron por toda la carretera corre, corre, pasito, pasito y ahí vengo ya atrás de ellos uno se quedó aquí así y el otro por ahí está en un video donde yo les hablo porque yo vengo corriendo aquí se pararon los dos de aquel lado ese terreno aquí vamos nuevamente para Peñitas de Oriente, mi reza ya en este no está en el mismo video, como digo nuevamente, buenas tardes vamos a empezar el video que veremos hacer de aquí de Peñitas de Oriente esperemos en Dios que nos encuentremos las dos personas que venimos buscando porque si no las encontramos vamos a tener que regresar de vuelta con la carga para eso pues realmente eso no queremos que pase ahí se miran las bellezas que tienen aquí Peñitas de Oriente también tengo un trabajo que hacer también aquí en el pueblito que está, en el sitio que está allá abajo pero ahí se no quiere venir a ganarse los 300 pesos y hoy me los he hecho yo la bolsa solo porque para eso se necesita también el apoyo porque si yo algo me sale tengo que llevar un palito para ir espantando porque una chifra o algo me salga metiendo si hay hierba miren nomás gracias mi Diosito que dijimos comadre aquí me pongo en una posición más o menos ahí en este huequito ahí está entrando ahorita por lo que es el rincón desde el hoyo el cerro de las manzanillas y el cerro de las tablas está entrando ahorita el agua de tantos días que teníamos que no nos llovía ojalá y Diosito lo quiera y primeramente Dios que en este día nos deje caer unas buenas tormentas que mucha falta que nos hacen así es que tiramos acá para acá está más tres caminos miren nomás en esos peñascos se metían mis concuños a los guarichis cuando ellos llegan aquí en estas áreas del migrador y Dios también lo tiene está allá dos hijos y Dios también está allá dos hijos está ralita pero miren nomás que bonitos se los miran comadre miren mira esta una de hongos para llevarnos la pasada con chile rojo me la meto a robármela yo me la meto a robármela yo que puedan allá ahí va el señor de la joroba si ese si va a estar aquí el de la burra ahí va ya lo hicimos tenemos al señor ese yo entré yo entré el día que vine a hacer el día que vine a hacerles el video aquí en Peñitas y Oriente mi gente esos días estaba bien llovido bien mojado este camino era un atascadero demasiado un atascadero un atascadero un atascadero si querés no oiga guarichos entonces para rural que está hijo madre que ahí con la señora donde grabamos en Santana estaba uno pero señor pelo entre la hierba un guarichote gratote buenas tardes don como estas? bien bien ahi lo espero en su casa ande? ahi lo espero en su casa ahorita voy para allá esta bueno don? ande esta muy bien si te veo es la cascada que se pone bien chula aquí ya que usted si la puede grabar grabele porque yo el día de los videos no pude aquí se me mochó un video y tuve que subir corriendo pura pastura si tiene tiene demasiada pastura eh por ese callejón entramos nosotros cuando vinimos a buscar a a la no es que vaya grabando yo voy a no no voy a decir palabras malo a al cuñao de o con cuño o no mas bien cuño de comadre cabello y ya nos hemos perdido si no nos hallabamos aquí vamos entrando nuevamente mi raza Peñitas de Oriente nuevamente nuevamente acá tenemos una casa que tiene muy bonitos jardines esperemos en dios que si este don Jose porque si no esta don Jose que vamos a hacer gente? le voy a parquear aquí y le voy a de aquí después que vayamos a ver si esta don Jose este de acá abajo vamos a seguir en el carro de arriba aquí cuando hicimos las grabaciones de de la iglesia de aquí de la de la divina niña la niña infantil ahí es donde estuvimos en grabaciones falta no ten chicos gente Once no ten se ¡Cayimos a la mera hora de la comida! ¡Así está el señor! ¡Los hallamos a los dos en casa! ¡Pasen, ven! Cuidado con los perritos, ¿eh? ¡Doñita! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Al patio! ¡Ay! ¡No va a caber! ¡No va a caber! ¡Doñita! ¡Se los ponemos en la mesa que estamos empezando! ¡Vengase, ven! ¡Para que se coman unas tortillas! ¡Pues hice unas tres papitas! ¡Pásenle lo más que hay! ¡Muchos perrillos por ahí! ¡Sí! ¡Pásenle! ¡Sí, ahorita! ¡Pásenle! ¡Pásenle! ¡Dice que aquí yo quería ponérselos en la mesa bonita que tiene allá! ¡Aquí no le va a caber lo que traigo, doñita! ¡Ah! ¡Os haremos una casa nueva para llenarlas! ¡Ay, está! ¡Siéntemelo ahí! ¡Si! ¡Y como no va a haber una mesa para ponerla! ¡Pásense! ¡Abran las sillas! ¡Hay tantito para que se sienten! Digo que usted lo conoció en San Martín ¡A un muchacho de los Chávez! ¡A José Chávez! ¡De los Chávez! ¡De los Chávez de esos de aquí de Peñitas! ¡De con nosotros! ¡De ahí la Peñita de ahí con nosotros! ¿De los Chávez quién era? ¡De esa de... ¡De Bademar! ¡Oh! ¡Y de Pedrito Chávez! ¡De Pedrito Chávez! ¡Y ese muchacho radica en Estados Unidos! ¡Dijo! ¡Recuérdele más o menos ahí! ¡Dijo! ¡Y él se va... ¡Él va a ir buscando! ¡Le va a ir dando la... ¡La orilla! ¡Y era muy amigo suyo en las carras! ¡Que por ahí se echaba unas... ¡Uno que le echaba! ¡Las cervecitas! ¡No me acuerdo! ¿Quién será ese? ¡Salvado! 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 ¡No es que! ¡No es que! ¡Que dice que me decía Chava! ¡Me decía Chavita! ¡O me decía Salvador! ¡O Chava! ¡No! ¡Pues es que se van chiquillos! ¡O sea! ¡Le olvido a uno! ¡No! ¡Ya estaba viejo aquí cuando estaba! ¡Cuando! ¡Topó con usted! ¡Que por ahí estuvo echándose unas con usted! ¡Y él quiere! ¡Pues! ¡Que si se acuerda de él! ¡Que esta dispensa que viene aquí! ¡Viene especialmente! ¡Para ustedes! ¡Ustedes no les hace falta! ¡Tienen mucha comida aquí! ¡Miren! ¡Estamos traído las papitas y todo! ¡Porque! ¡Nos mandan! ¡Nos mandaron unos centavitos! ¡Porque ha estado bien mala siempre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ayer! ¡Ayer! ¡Ayer llegamos a Zacatecas! ¡Bueno! ¡Pues! ¡Sigo mala! ¡De todos modos! ¡Pues gracias! ¡Se les agradece mucho! ¡Porque! ¡Voy a! ¡Yo voy a destaparle las cosas para que lo miren! ¡Sí! ¡Porque yo no quiero que! ¡Ay! ¡Ponga! ¡La acabo de trapear! ¡Ponga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo sé que tiene limpio! ¡No! ¡Muy limpio! ¡Para que mis brazos no me lo permiten andar! ¡Me duelen mis huesos de la osteoporosis! ¡Una cosa muy esencial! ¡Que también traemos! ¡Eh! ¡Es esto! ¡Que dice que ahí miro que tiene! ¡Miren! ¡Ya tengo mucho que compre el día de la Divina Niña! ¡Estas tortillas de harina! ¡Sí! ¡Son de la planta! ¡Que hacen tortillas ahí del valle! ¡Sí! ¡Y este pollito! ¡Ay! ¡No sé cómo venga de calentito! ¡También viene el mismo nombre de la persona! ¡Ah! ¡Dios se lo pague! ¡Miren! ¡Tenga estas tortillas también me las pueden bajar los carros de aquí! ¡No! ¡Si las vamos a guardar! ¡Ya! ¡Ok! ¡Todo esto! ¡Viene por si necesitan! ¡Ay! ¡Para los labios! ¡Para hacer un chocolatito! ¡Ay! ¡Pues si viene muy sutil! ¡Ay! ¡Aceite! ¡Que no tenía más de muy poquitito! ¡Un frijolito! ¡Ay! ¡Benditos! ¡Una tortito! ¡Benditos! ¡Aquí! 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 ¡Su jabón! ¡Su jabón! ¡Miren! ¡Ay! ¡Dos bolsitas! ¡Para sus trastes! ¡Ay! ¡Y la jabón para los trastes! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Si se baña con jabón de este! ¡Si! ¡No sé! ¡No sé si sea muy buena esta! ¡Pero también ahí viene! ¡Esa dispensita! ¡Y trae una bolsita de! ¡Mire! ¡Ay Dios! ¡Esta bolsita le va a servir mucho cuando vuelve al mandado! ¡A Dios le sale a la gloria! ¡Pues a él! ¡Pues a usted también! ¡Porque usted trajo las cosas y todo! ¡Si! ¿Usted venía de allá? ¿Del otro lado? ¡Si! ¡Y a Juan les acabo de llegar ayer! ¡No! ¡Ayer acabo de llegar ayer! ¡No! ¡Pues! ¡De todos modos! ¡Gracias! ¡Le dice al muchacho! ¡No! ¡Muchacho! ¡Usted se lo va a decir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienes que como entrevistarte hablarle! ¡Como si lo estuviera viendo! ¡Ahí dígaselo! ¡Ahí dígaselo! ¡Ahí dígaselo! ¡No! ¡Pues muchas gracias! ¡Chava! ¡No me acuerdo muy bien! ¡Pero de todos modos le agradecemos! ¡Todo lo que nos dio! ¡Es una caridad que hace muy grande con nosotros! ¿Por qué? ¡Pues al lado! ¡Si! ¡Pues si! ¡Pero de todos modos gracias! ¡Ah! ¡Ojalá y venga para mirarlo de vuelta! ¡Para recordarlo! ¡Para recordar las chelas que nos echábamos juntos por ahí! ¡Si! ¡Si! ¡Ya ahorita ya no! ¡Ya no pintamos! ¡No! ¡Si! ¡Pero como que era! ¡Está muy lejos! ¡De todos modos gracias chava! ¡Y nos vemos! ¿Si? ¿Usted no le da noticia otro? ¡Uñita! ¡Usted sí da unos mensajes bien bonitos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Déselo a él! ¡Yo a mí no me lo de! ¡Yo nomás soy un puente para traer este mensaje hasta aquí! ¡Nomás que nos salió muy sin peinar! ¡Que apenas íbamos a comer para que se nos baje el taquito de papas! ¡Para bañarnos al ratito! ¡Para dominguear! ¡Por eso quise venir ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Y si Dios nos da licencia! ¡Pues un día! ¡Yo no lo conozco! ¡Pero a lo mejor un día si Dios nos da licencia! ¡Si Dios nos presta la vida! ¡Digo por mi enfermedad! ¡Porque cada rato estoy! ¡Que me muero! ¡Que no me muero! ¡El martes me voy a traer el hombre de medicina a caballo al valle! ¡Sí, cierto! ¡Porque estaba muy mala! ¡Y antes me llevaron a Zacatecas! ¡Llegué muy mala! ¡Y pues ahí me están haciendo la lucha! ¡Porque mis huesos se están deteriorando cada día! ¡Más y más de la osteoporosis! ¡Y de la atritis! ¡Por eso le agradezco mucho, mucho! ¡Todo lo que hagan por nosotros! ¡Porque a veces no tenemos ni para comer! ¡Porque la medicina está muy cara! ¡La medicina! ¡El doctor nos da la enfrenillo! ¡Porque nomás me están! ¡Me están! ¡Los del Real de Minas! ¡Son los que me están curando el doctor! ¡Y él es el que me está atendiendo! ¡Porque los otros no pudieron hacer nada! ¡Y él me levantó y me volvió a levantar! ¡Me llevaron siete veces! ¡La! 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 ¡El estudio! ¡El primero en Zacatecas costó dieciocho mil! ¡El segundo veinticuatro mil! ¡Wow! ¡Y por eso no tenemos nada! ¡Y la medicina! ¡Pero yo ya no me movía! ¡Me paraban entre tres gentes! ¡Me llevaron el Padre! ¡Como me han hecho la lucha! ¡Pero ahí ando paradilla! ¡Por voluntad de Dios! ¡Y los doctores! ¡Y mi Padre Dios! ¡Que todavía quieren que te vive en este mundo! ¡Y mi Padre Dios le ha de pagar! ¡Y la realidad de multiplicar todo lo que hacen por nosotros! ¡Muchas gracias Doñita! ¡Diosito lo va a escuchar! ¡Esperemos en Dios que Dios lo escuche! ¡Y de esas personas que van a ver estos videos! ¡Se les remova su corazón y alguno de ellos por ahí! ¡Mira que la otra vez que estaba yo muy mala me mandó unos centavitos! ¡No muchos pero siempre sí me mandó José Chávez! ¡El de San Martín del Don José Chávez de Doña Oliva! ¡Ojalá que de vuelta lo vuelva a hacer Doñita! ¡Y me mandó cuando estaba en la cama que no me podía mover en Valparaíso! ¡Y se lo agradece mucho! ¡El suegro me los fue a llevar hasta donde estaba en mi cama acostada en Perla! ¡Y por ahí uno que otro todavía la semana pasada! ¡Un familiar me ayudó con unos centavitos y por eso me llevaron a Zacatecas! ¡Porque aquí ya veo y no paga nada y luego no hay trabajos! ¡De dónde agarro unos dinero! Por eso yo sé los agradezco tanto con todo mi corazón, con lágrimas en mi toco Porque hacen una caridad muy grande conmigo y nosotros, porque… Por acertamos o menos… Porque estamos muy en la orilla y los tan solos aquí en este rancho pican las papas yo cumplo con mi de este muchacho no es una de ellas la otra es mi comadre vamos a comer allá en la mesa otra grabada que vamos a ver Lupita dale una pasada a todo su jardín de la doñita es una belleza lo que tiene aquí si tengo bien bonito lo que yo ya grabó pero como quiera viene nomás que chulada si cuándo andan mujeres? me perdiaron yo había salido corriendo para afuera no quieren salir grabada no quieren que los graben comadre 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 quieres darle una vuelta al jardín ah si se puede para allá? comadre 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 todas las bellezas que tienen aquí en esta área una chulada que ya les había grabado yo pero nuevamente le voy a dar una vuelta y un recorrido pequeño y hasta nos vamos a comer un taquito yo me voy a comer las papitas con el huevito mire papá aquí a nosotros ahí está el chilito mi raza no creo que el pollo lo traje para yo comérmelo miren por eso me estoy comiendo los blanchillos con estas papitas que miran que sabrosas están y ah no no grabar me de la fiesta del día de la danza de la divina niña no decía que no decían que no había internet y le digo porque agarraba bien porque usted cuando salga a grabar todo el tiempo póngale unas megas a su celular viene en el plan en él y lo que uno le pone del saldo nomás le pide unas megas y usted puede subir en el internet en el cerro donde quiera que ande con las megas y por eso el mío el mío traigo a las megas y el de usted se la estaba robando su celular no se la citaba pero como que era no pero le digo es por las megas pues voy a grabar por últimamente a mitad quito no lo quisiera yo dejar bueno pues luego tengo que dejar eso me lo comparte con uno de los perritos y don jose pues muchas gracias gracias a ustedes que se me vienen a visitar no pues yo gracias ustedes porque ya me dieron mi taco mire ya me eché mi mis papitas ricas que estaban mi copita como si fuera la fantita la tenía para el día de la virgen pero como había refresco ya ni la lleve nosotros fuimos los santitos mire ahora nosotros nos la tomamos así es que muchas gracias doñita voy a dejar todo en sus manos y dios me los bendiga y siga le echando ganas a la página yo voy a buscarla para suscribirme a su página si es amelia es una estrella hola tiene mi gente toda mi gente que me sigue de todo corazón por favor les pido los que puedan hacerlo suscríbanse a la página de doña amelia amelia es una estrella es todo doñita con eso que acaban de decir en el face búsquenla por youtube está en el face o en el youtube lo tenemos en el face no más el puro face pero ella es que me da flojera en los dos ok y luego como yo ni les sé casi a los celulares apenas ahora que si salgo por aquí a mis nietos me enseñen yo no les sé mover nada ok pues ahí la tiene búsquenla por el face mi gente todos los que gusten seguirla con toda confianza ella también necesita de crecer así como están ayudando a tierras lejanas así vamos a seguir creciendo así es que nuevamente muchas gracias ¿Quién me va a ayudar a ayudar? ¿Nadie? Daniela No me grabes por favor ¿Ya se fue? Ya Esas cocas son de las que van a quedar Si ¿Tampoco ya llevamos la coca de él? No está No está Agarra Esas cocas para lo que vamos a ver Vamos a entrar hasta adentro usted que no quiere que la graben Si quiere yo me lo llevo nomás que me ayude Annelita a llevarlo Si Ahí está Ahí está Ahí está No va ¿Por qué? No va No va No va Ya vengo Ya vengo Y nomás que bonito limones tiene ahí verde con fruta eh Apenas los que tomo los que tomo mi esposa Miren nomás Que Buenas tardes Don Buenas tardes Aquí Los ponemos en un costalito No No Ahí se los ponemos en su sillón o donde sea Ándale pues Véngase Pasen, pasen, vengan Si Yo ahorita no paso a usted fumando Ándale Pasen ustedes Allá y si ya paguen una silla No, aquí tiene espacio a la mesa Bueno, ándale pues Pues yo que vine porque esto está aquí No, no, agarren asiento No, no, agarren asiento Con usted Y junto con Guillermo Sí, sí, sí Pues sabe que también el que ando junto con nosotros fue 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 Ok Arnulfo Miranda de Chicho Y entre ese Arnulfo Miranda de Chicho Andaba otro muchacho Yo, la verdad es el de San Martín No más que muchos, no sé cómo se llaman Pero de Guillermo sí es su nombre Ok, pues me dijo que si no se acordaba que le dijera que si se acordaba de Chava Salvador Salvador Y que si se acordaba de él Sí Quería pedirle a Celia que Si se acordaba de él que se aventara un grande chat de esta botella Me va a caer este venturo Usted sabe abrirlas, yo no sé abrirlas Usted abrala de su manera y usted mismo se avienta su chat Oye, pero agarra Antíresela usted, él lo va a mirar allá Yo a mí no, ya usted, dele Sin hacer gestos, eh ¿A qué sabe? Ay, una cosa buena Fíjese que yo deseaba una cosa de estas Con esto a veces me quito la gripa Pues la bendición cayó a las manos A las manos, fíjese ¿Se acuerda de la dispensa que le había platicado? Sí, usted me ha platicado Viene la dispensa también para usted Para mí Ok Pues muchísimas gracias Deme, tape-la y luego me la regala Porque ya se la voy a poner allá Si no, ahorita se me pone pedo No, 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 Juanjo No, el otro día Sí, ya lo mire que se acabó la botella sola y no dijo nada No, no, no Ahorita le voy a enseñar todo el material, venga Sí, está bien, sí señor Sí, ahí voy Ay, la pinta, perdón Para que las mujeres mangan tanto pedo Sí, señor Le traigo un pollito Está muy bien, sí señor Un pollito para que coma Sí, señor Tiene un jabón para su ropa Para mi ropa, sí Por si se necesita por ahí No, no, pues Claro que se va a necesitar Lantejas Todo, todo Tortillas 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 Todo es una cosa de justo servicio Que si no se acaba Los animales se le acaban Sal No, no, no Sal Sí Chilitos Unas de estas Unas de estas Como pequeñas Que son No, no, no Un arroz Un arroz Un arroz No, todo esto Es una cosa buena Todo, todo Miren Miren Más chiles Un chiles Sí señor Un azúcar Un azúcar Sí Todo esto Todo esto Todo esto Para el servicio Miren Sí señor Sí Para sus platos Sí Sí Oye pues me cumplió Lo que me dijo Para que no vaya Tirar Nomadas de piedra Sí Tenga de esos Está muy bien Sí señor Oye me cumplió Lo que me dijo Claro que sí La gente La gente mira los videos Sí señor Y la gente la que comparte esto Sí señor Miren Por no ser tan Tan comedor de chiles Le tocó Le tocaron los chiles Miren Ahí están Sí señor Y Esta grande coca Sí señor También viene en su dispensa Sabe que tengo Tengo el refrigerador Allá arriba Cosas que necesito Las voy a poner Miren las que quiero Tengo cosas Allá arriba Sí Tengo esta casita Allá arriba Tengo mi refrigerador Como las tortillas Yo no sé Pues cosas Cosas que Muchísimas gracias Y ¿Cuánto le debo? ¿De qué? A mí no me debe nada Simplemente A ese muchacho Que le acabo de decir ahorita Salvador Salvador A él es al que le debe Pero le daré las gracias Se las voy a dar Ok Lo voy a hacer Y a Guillermo también Sí bueno Se los dos A los dos ¿Dónde está la botella? Acá está la botella Ya me lo traigo No, 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 no Me lo voy a quitar con esta botella No, no, no Creo que le voy a No, es suya Me tomo la mitad Y no me borracho Esa es suya Esa se la regaló el hombre también Junto con su dispensita Que le manda Está muy bien Sí señor Me cayó al puro ¿Usted sabe que la bendición llega cuando más lo necesita o no? Oiga, ¿por qué tengo yo tanta suerte? No, yo creo que no se bañó en la mañana Mire El lunes El lunes estaba ahí en el pueblo Porque vivimos en el rechito del tanque Entonces sabe que Yo amanecí con ganas de ir a comer unos tacos Fui y me los comí Me los comí Y gritaba yo a una hija mía Es la que me muere Dice vamos y llegamos unos tacos Papá digo tengo otro trabajo que hacer Digo no puedo Me fui yo cuando salí de ahí ¿Sabe qué? Cuando salí yo de ahí Me dijo El que cobra ahí Dijo mire Alguien cuanta de oro Dijo a mí no me debe nada Su despensa está pagada Digo a su 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 orden está pagada Está pagada Y así me pasa muchas veces Bueno pues es las bendiciones de Dios Las bendiciones Ok Pues tómale su trago Para que le dé las gracias a un chavita Porque yo me retiro Sí señor Sí Qué rico café ¿Verdad? Ay a mi gana No mire Mire Le voy a decir un poquito Descúbrasela Porque dice que no hay Don Pedro No hay botellas de Don Pedro Mire aquí está Es la que yo le miré el día de la fiesta Tomándose Y yo le traje una de las mesmas Que estaba tomando usted Ok Me la terminé Y no pasó nada Sí yo lo miré No pasó nada Ya Sí pues ahora sí denle las gracias a mi chavita Se las voy a dar A los dos ya Guillermo también Está bueno Yo pienso que mañana me voy para el valle Ajá Sí pues sabe que esta despensa La voy a llevar para el valle Porque ya está mi familia Ay como usted quiera Si mi familia ya está Usted se le entrega aquí Porque así fue el pedido Entregárselo aquí a esta casa Y cuando lo logramos Y me dijo miga Sería una de las que lo contrataron a usted María de Jesús Y me dijo Papá dijo lo miré Pensaba que estaba yo con mis cumbias Digo lo miré Cuando llegó Don Benigno A grabarlo ¿Sí? Y un día estaba yo engripado Se casó un hijo del puro Un viejo de los seguidores del celular Yo no lo pude Por eso le mandó chavita Porque no dice la verdad Y se queda platicando cosas Y estaba yo muy engripado Pero fueron mis hijas Son dos mis hijas Que me quedan en la casa Entonces le dije Miren migas Me dice una Pablita Aguilar Que fue una persona Mira para mí Dice una Pablita Aguilar Dice no aquí Que me mande una botella de vino Si me la trajeron Chavita es la misma persona Que también él siente lo mismo con usted Qué bueno Por eso hizo ese envío De hacerlo llegar Estamos bien Pero porque Ya lo miró en los videos Y dice que es la misma persona Que estuvo con usted pisteando Entiende Y pues él también le dio gusto De verlo De tantos años Que pensó que él ya no lo iba a volver a ver Con muchos de San Martín De San Martín Muchos han pisteado conmigo Arnulfo Si pues eso hasta conmigo pistearon Pero como que era Usted ya lo pistea Si ya no Oh bueno bueno si Oye ya estoy bien Todavía pisteo Pues si pero dígale a Chavita Que si pistea él ¿Les digo? ¿Les digo? ¿Les pregunto? Si Me gustaría mirarlos mañana Domingo Guillermo Guillermo sabe mucho al Popo Y ya sabe de Guillermo Voy a buscar a Chava Chava está en Estados Unidos Ah está en Estados Unidos Sí Él está en Estados Unidos Y por eso es que me hizo llegar A ver esta dispensa aquí Sí Miren la mañana Y yo me voy a retirar Jaime Porque yo tengo mucho trabajo que hacer Tengo mucho trabajo que hacer Ya Pues muchísimas gracias En la mañana nomás no sea Por un vino que tenía ahí Quién sabe Ya estaba yendo con el vecino Que me llevaron más Oye pero le Le empuqué Bendícese Ok Sí Felicidades a Dios pues Entonces lo miro pues muchísimo Está muy bien Muchísimas gracias No sabe cómo le agradezco Las gracias son para él Para mí yo nomás soy el puente No pues también para usted Ok Sí para usted y para todos ellos Ok muchas gracias pues Y me los saluda Que cuesta mucho Ay digaselas Ay mándeselas Guillermo Chava Muchísimas gracias Por todo Y aquí estamos Y vengan un día A platicar conmigo Si vengan un día A platicar conmigo Estoy aquí solo Sí Pero bien contento Contento Bendito sea mi Padre Diosito Es todo Bueno entonces yo me paso a retirar Pues eso Ya está muy bien André pues nuevamente muchas gracias Dios nos bendiga A usted también André pues André muchísimas gracias Muchas gracias Lupita No esta despensa Esta despensa viene muy soltida Ok Está muy buena don Mucho muy soltida está Ya le digo mañana me voy para el valle Lo principal es su pollito Pues claro Ahí trae tortillas su pollito Trae su salsa Trae su Tostadita Trae muchas cosas para comer Por eso voy a llevarla a mi familia Ok está bueno Para compartirla Está bien muchas gracias A los otros los grandes A usted ándale Sí Corte dos o tres ¿Está grabando? Uno Dos Corte otro Corte otro Corte otro Dios lo bendiga No tengo conviene de hacerlo todo No don Usted sabe que el de arriba paga todo El de arriba paga todo André pues muchas gracias Lomiro Muchas gracias Adiós